Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy WorldFanembleGnatex y estamos aquí para hablar de SuperZoeStory, ese juego open world basado en Stardew Valley con un estilo gráfico tan similar que hay veces que me creo yo mismo que hay imágenes que son de la actualización de Stardew Valley y no lo son, son un juego paralelo, así que algunos ya tenéis un poco de información que habréis dicho en otros vídeos y esto es para hacer un breve resumen de que va este juego y que veáis el logotipo nuevo y alguna cosita más que hay por ahí es un juego en el que vamos a tener un zoológico pero vivimos en una isla donde hay más de 50 personas tenemos parte social, parte de simulación social, tenemos parte de tratar a esos animales que además más de 50 tipos de animales vamos a encontrar más de 20 tipos de dinosaurios, otros habitantes del propio zoo que no sé qué serán no sé qué podremos hacer con ellos o quizá alguna misión, los más de 50 vecinos de la isla que además tienen unas mascotas preferidas las que les gustaría tener, que obviamente algunos tendrán, otros no las tendrán y si nosotros al final entiendo por lo que va, podemos hacer realidad sus sueños eso es lo que dice el creador del juego, si podemos hacer realidad sus sueños será que seguro que le podemos regalar la mascota adecuada el tema de los dinosaurios también es que los podemos mezclar con ADN de animal y sacar pues diferentes especies, esto da una barbaridad de posibilidades de animales y de dinosaurios ¿no? cada animal, cada bicho en general tiene apariencias, habilidades, requisitos de comida y un hábitat diferente nosotros podremos crear su hábitat entonces un poco podremos cuidar a esos animales y después de cuidarlos bien tendremos recompensas es algo así como el estilo de Stardew Valley en el que tenemos que si los acaricias todos los días te dan productos de nivel super alto pues creo que va a ir un poco por ahí la historia vamos a poder encontrar un oceanario gigante que podremos restaurar y mejorarlo un oceanario gigante, o sea, fijaos bien en las palabras, oceanario gigante, una cosa de la barbaridad cultivos de plantas y crafteos de comida, crafteos de aviarios y decoraciones diferentes cooperativos de hasta 4 jugadores y esto sí que a mí siempre me ha gustado de Stardew Valley el tema de las minas y la cueva calavera habrán catacumbas y sobre las catacumbas es algo que no os he enseñado nunca en ningún otro vídeo hasta ahora y así que vamos a verlo entre otras muchas cosas primero, ya sabéis que tengo mucho hype por este juego y por eso también os lo cuento porque todos los que somos fans de Stardew Valley nos va a gustar la actualización que venga 1.5, 1.6 o lo que venga después y además este juego en concreto que es muy similar a lo que nos gusta vamos a disfrutarlo como enanos así que mira, os quiero enseñar una cosita que nunca os he mostrado y es esto ojo con esto, porque esto pinta a ser una entrada a mazmorra a ser una entrada a posibles catacumbas también vemos tres tipos de diseños de una especie de, bueno, de cosas del cementerio en el que tenemos un primer vistazo como es este con sus muretes y tal no hay diseño todavía hecho de lo que es la tierra, etc. y se supone que va a llegar al final la iglesia o lo que es la zona de cementerio con este estilo gráfico, pero si mantuvo estos muretes y este diseño de catacumbas y además nos dice que hay catacumbas, pues seguramente podremos entrar por aquí pero no solo se va a quedar aquí la historia porque también tendremos esto esto es lo que más me llama la atención esto se asemeja muchísimo, muchísimo a la cueva calavera está en un desierto o en una zona de playa, podría ser también y esas dos calaveras ahí como estatuas que podría tener fuego perfectamente en sus cabezas para poder entrar quizá, para abrir esa cueva no lo sé, eso lo descubriremos pero bueno, os voy a dar un vistazo rápido este es el logo nuevo, lo he dicho, este logo no lo había mostrado antes primero fue este, que este sí que está en algún otro vídeo del canal y este pues, quiero decir, tanto bebe este juego de Star The Wallet que hasta el logotipo inicial se parece porque también es un tablón de madera, ¿no? pero al final se ha quedado en este y la verdad, a mí me gustó un montón ya me diréis vosotros en los comentarios qué os parece me habéis preguntado por la fecha de lanzamiento todavía no hay fecha de lanzamiento, ojalá conocerla en este mismo momento en el que estoy grabando el vídeo se ha conocido un nuevo GIF sobre el gimnasio que el gimnasio ya lo subí en otro vídeo y es un poco estas dos partes, lo que conocemos del gimnasio esta sería la parte izquierda y esta la parte derecha y en la parte derecha se ve el GIF como este se está moviendo pegando puñetazos y le aparece un globo en la cabeza como si estuviera pensando en una copa de triunfo de ganar un campeonato y justo aquí a la derecha se ve otro personaje haciendo pesas, ¿vale? como no varía demasiado, pues tampoco lo he querido meter y bueno, justo en el centro del ring pues hay un guante de boxeo rojo y uno azul así que supongo que podemos hacer algo ahí no tengo ni idea hasta qué punto podremos interaccionar con todo lo que hay dentro del juego pero bueno, esto lo hemos visto ya ya lo mostré en otro vídeo pero vamos a dar un vistazo rápido de cosas que nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar dentro tienda de donuts Dinomotel Dinomotel como van a ver dinosaurios pues tendremos un motel en el que no sé si nosotros podremos ir para vivir ahí estar ahí una noche o algo así o si será gestionado por alguien y simplemente iremos de paseo para hacer tema social hablar con ellos ganar corazoncitos y tener una relación con las personas ¿no? este cochecico sí que lo mostré tenemos un bar donde tienen su propia creación de cerveza artesana es una isla así que ahora tienen o va a estar complicado el Dinomotel ya lo hemos visto voy a ir un poco rápido el casino este es el casino definitivo así que bueno fíjate si tanto bebe el Stardew Valley que los diseños son de un estilo parecido aunque son cosas diferentes lo que vamos a encontrar este casino aunque en Stardew también tenga un casino pues lo que nos vamos a encontrar dentro pues será diferente o sea Stardew Valley ha triunfado tanto lo han hecho tan 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 bien que me encanta que hayan tantos juegos que se estén basando en él y además tanto o sea yo de verdad maravilloso este avión lo vimos en su día pero bueno que os sirva este vídeo a todos los que todavía no habíais llegado a conocer Super Zoo Story y que es un open world basado en Stardew Valley en el que vamos a tener un zoológico que gestionar crear animales mezclar ADN de dinosaurio con animales crear su hábitat y luego pues relacionarnos con las personas incluso también he visto algo un detalle nuevo y es que podemos mejorar ciertas zonas por aquí había visto un punto en el que decía que podíamos restaurar y mejorar el oceanario pero no solo eso también más zonas porque fijaos por aquí está hay zonas de la playa y edificios bueno esto son para un poco para los señores que de salvamento de la playa ¿dónde está? ya llegaremos ¿eh? un cine por supuesto tenía que haber en Slides Stardew Valley lo tiene que haber aquí eso está clarísimo la casa esta de pesca o sea es que fijaos bien bien podría ser el papá de Willy ¿sabes? ahí con su super tienda gigante de pesca con un mirador con un telescopio bueno yo creo que está 100% en el puerto porque esto parece totalmente el puerto con su barquito ¿os imagináis que hay un crossover y la puerta trasera de la habitación de Willy nos lleva a un barco y con ese barco es este barco y acabamos aquí para conocer a su padre y hay una mezcla entre los dos juegos o sea una cosa espectacular teorías mías ¿vale? pero bueno esto ya lo vimos esto no es lo que os quiero mostrar una tienda de caravanas o de alquiler de caravanas o de gestión de caravanas y hay varios tipos de caravanas que eso ya lo he visto esto ya lo hemos visto míralo una caravana y lo que he visto son diferentes tipos por ejemplo la zona de la playa veo que se puede mejorar aparece como tres capas rota y mejorada igual ¿veis que está el edificio este hotel este motel que tiene las ¿cómo es? las sombrías estas hechas polvo y los bancos hechos polvo pues hay versión arreglada yo creo creo que podremos también restaurarlos de alguna manera la herrería ya la vimos el cine lo hemos visto también a ver si llego hasta ahí ya no estoy seguro si lo he guardado o no la policía la policía que si tienen arriba la H es que se supone que habrá un helicóptero estaría bastante guay ver qué es lo que ocurre y hasta qué punto qué cosas podemos hacer cómo podremos mejorar dentro del combate en las catacumbas vamos a conseguir equipamiento también y con qué tipo de monstruos nos vamos a enfrentar ¿veis? en la playa hay tres tipos tres estados de la playa estado lamentable estado semi lamentable y estado ok así que yo creo que podremos ir ayudando a la gente de la isla para poder mejorar según qué zonas y que quede todo restaurado supongo que serán misiones lo que no estoy seguro si va a ser la sinergia con los animales la que quizá nos podrá imagina que los animales de estos juegos son como los junimo y nos dan una serie de premios que nos ayudan a restaurar zonas del pueblo de la de la isla para ayudar a la gente pues bien podría ser algo así entonces bueno en fin espero que os haya gustado ya sabéis más cosas nuevas incluso que tenemos mazmorras y hemos visto dos tipos de entradas una a las catacumbas que es esta que hasta ahora no la habéis visto vosotros ni yo tampoco y la otra es ah bueno aquí mismo podemos ver los tres tipos de zona derruida un poco arreglada y muy arreglada ¿no? o por decirlo de alguna manera porque esto por ejemplo esta zona de cementerio tal con césped bien medio hecho polvo y con una con una cosa de esas bueno ya me entendéis lo dicho y la otra entrada a las catacumbas sigo para abajo sigo pasando pa 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 es esta que para mí es la mejor quiero entrar ahí y ver lo que hay lo dicho espero que os haya gustado nos vemos en los comentarios y en el siguiente vídeo chao que nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.